¿Qué es la patología quirúrgica? Nuestro proyecto de patología digital consiste básicamente en sustituir la función del microscopio con slides digitalizados que permiten ser distribuidos por vía internet a cualquiera de nuestros patólogos en cualquier punto de España o de Portugal. Todas las muestras de patología quirúrgica se escanean. El técnico controla la calidad del material que se ha escaneado y desde la misma posición del técnico distribuye por especialidad a los diferentes patólogos del grupo. Esto es un laboratorio de anatomía patológica que está dotado con la tecnología más avanzada, con la mayor automatización posible dentro de lo que permite la anatomía patológica que cumple las normas ISO y que estamos especialmente enfocados a la seguridad del paciente y a la seguridad de los trabajadores. Desde mi punto de vista, aparte de las oportunidades de formación que ofrece para todos nuestros patólogos, esto seguramente es la mayor ventaja de todas, especialización, compartir los casos y mejorar el tiempo de respuesta para los pacientes.